Ahora si vamos a la Palabra de Dios para gozarnos más Abra su Biblia en Salmos capítulo 155 Aleluya, o no, Salmos 105 Vamos a la Palabra de Dios, Salmos 105 ¿Tienen Biblia o no? Los que no tienen Biblia, los aconsejo, cómprese su Biblia Bendito sea Dios Vaya a la librería principal, ahí hay Biblias de todo precio Hay unas Biblias bien cómodas, ¿sán? Aleluya, ¿quién vive? A su nombre Cómprese su Biblia Aleluya La Biblia, Gloria al Señor Es la Palabra de Dios Me está escuchando La Biblia dice Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis vida Eterna El problema es que la gente no lee la Biblia ¿Me entiendes? Lea la Biblia para que usted Aleluya Adquiera fe Para que usted sepa a dónde está caminando ¿Me entiendes? Para que usted sepa discernir entre el bien y el El mal La gente no lee la Biblia Por eso que hay mucha gente que A lo bueno se lo llama malo Y a lo malo se lo llama Bueno Porque no conoce La Biblia dice ciegos Y si un ciego guiara a otro ciego Ambos caerán en él En el hoyo Leemos la Palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Maravillas de Jehová a favor de Israel Alabar a Jehová Invocar su nombre Dar a conocer Sus obras en los pueblos Cantarle Cantarle salmos Hablar de todas sus maravillas Gloriaos en su santo nombre Alégrese el corazón de los que le buscan a Jehová Buscar a Jehová su poder Buscar siempre su rostro Acordaos de las maravillas que él ha hecho De sus prodigios De sus juicios De su boca Oh vosotros Descendencia de Abraham Su siervo Hijos de Jacob Sus escogidos Levante su mano arriba Levante su mano y junto conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Dios mío Ten misericordia Tenga piedad Utiliza mi labio Mi boca Mi lengua Señor Ayuda a predicar tu palabra Señor Dios mío Bendice a los presentes en este lugar Salva su alma También oro Dios mío Por los que nos están viendo por Youtube Señor Dios mío Tenga misericordia Mi Dios Derrama tu bendición Señor Satanás el diablo No tenga suerte Satanás el diablo No tenga parte Satanás cae por tierra En el nombre Señor Jesús Nazaret Espíritu inmundo Espíritu de la tiniebla Salga diablo Sal demonio Sal Cristo malino En el nombre Señor Jesús Amén Amén Señor Jesús Digan gloria a Dios Tomen asiento Siéntense Siéntense No conversen Estén atentos acá Ya no estén caminando Ya Usted que ha traído sus niños Tenga cuidado con sus niños Ya Ahí téngalos junto a usted Esta es la casa de Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Gloria al Señor Y aquí a este lugar Hay que venir con temor y temblor Porque Dios es amor Y Él también es fuego Consumidor Amén Él es amor Cuando tratamos de hacer su voluntad Ahí es Dios amor Cuando hacemos lo malo Hacemos cosas Contrario a su palabra Allá no es amor Ahí Dios es fuego Consumidor Tengan cuidado ya Aleluya En la Biblia encontramos Aleluya A los hijos de De Aarón Bendito sea Dios Que se fueron Entraron en el tabernáculo En desobediencia ¿Y qué les pasó? ¿Alguien sabe? ¿No? Ah Descendió fuego Y los consumió Y no eran cualquier personas Eran los hijos Del sacerdote Aarón Nabat y Abiu Murieron Carbonizados Les cayó El juicio de Dios Por hacer Algo contrario A la palabra de Dios Ya Y con los que estaban Allí mirando Se quedaron Gloria a Dios ¿Cómo se habrán quedado? Atónitos Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre También cuando estaban Trasladando el arca Aleluya Estaban llevando El arca A Jerusalén El arca De Dios Había sido tomada Por los Felisteos Y en el tiempo De David Llegaron a recuperar El arca Y estaban Volviéndole A su lugar A Jerusalén Y eso estaba Bueno Porque eran Las cosas De Dios Pero tenían Que hacerlo Conforme A la palabra Conforme A la voluntad De Dios Aleluya ¿Y quién Eran los Encargados? Los autorizados Para trasladar El arca Los de la Tribo De Levi Los sacerdotes Que eran de la Tribo De Levi Gloria al Señor Ahí estaba Arón Gloria al Señor Los hijos De Arón Y todos De la tribo De Levi Pero el rey David Gloria al Señor Nombró A otra gente Y estaban Llevándolo Y estaban Contentos Alegres Ahí cantando Alabando a Dios Trasladando el arca Y estaba Jalado Por una yunta En un carro Ya Y dice De la Biblia Aleluya Que el carro Tropezó Y al tropezar El carro El arca Perdón El carro Se iba A volcar Y uno De los que Estaban guiando Ahí No sé Cómo se llamaba Se fue Corriendo Y la Tangó Lo puso La mano ¿Qué pasó Ahí? Se murió También Se murió Aleluya ¿Quién vive? Dios Está escuchando Se murió Uno que estaba sirviendo a Dios Pero estaba sirviendo en desobediencia A Dios A Dios No sirven desobediencia La Biblia dice Que mejor que los sacrificios Es la Obediencia Por eso usted que viene acá Amigo y amiga Aprende Eso A Dios Le agrada La obediencia Dios Dios quiere Dios quiere que la palabra Dios se predique A la gente Y la gente Que escucha Debe obedecer Pero la gente Pues escucha Y no obedece Ahí está el problema De servir Si quieren servir a Dios Pero en desobediencia Y en desobediencia Nunca te va a ir bien Te va a ir mal Los hijos de Aarón Por desobedientes Por servir a Dios En desobediencia Les cayó fuego Y los consumió El otro Estaba trasladando el arca También en desobediencia Y también le fue mal David en ese momento Pidió misericordia a Dios Aleluya Después se dio cuenta Que estaba pecando Lo dejaron el arca ahí Y ya no lo movieron más Porque tuvieron miedo Dijeron ¿Para qué lo vamos a llevar? Todos nos vamos a morir Aleluya Y gracias a Dios También por eso Porque si Dios No hace nada La gente No tiene temor Muchas veces Dios tiene que enviar Juicio a la humanidad Para que la gente Tenga temor Porque si no No se arrepienten Cuando vio David Que se murió ahí El que estaba guiando El arca Él tuvo temor Y todos los que estuvieron ahí Y él dijo No, no Dejemos aquí el arca Porque si lo llevamos Todos nos vamos a morir Y se morían Puede ser que se morían todos Lo dejaron ahí un tiempo No sé cuántos días Después David se dio cuenta Que ellos habían estado Llevando el arca En desobediencia Y entonces Llamó a los levitas A los sacerdotes Ustedes son los encargados De trasladar el arca Y así que vengan Para llevarlo Y vinieron y lo llevaron Ahí no se murió nadie ¿Me entienden? Lo hacieron llegar A Jerusalén En el arca Para que usted vea Cómo son las cosas De Dios Dios es amor Dios es misericordia Pero también Él es fuego Consumidor Y eso lo sabía Pablo Por eso Pablo dice Yo vengo a vosotros Con temor y Temblor A ver lea Salmos Capítulo 2 Versos 11 Aleluya Cómo hay que servir a Dios Salmos Capítulo 2 Versos 11 Ahí dele micrófono Por ahí Alguien quiere leer Aleluya Para que usted Tenga temor de Dios También Aleluya La gente No tiene temor a Dios La gente Agarrado a Dios Como si fuera Cualquier persona Aleluya Y Dios no es hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Él es el Dios vivo Él es fuego Consumidor Aleluya La Biblia Servir a Jehová Con temor Y alegraos Con temblor Servir a Jehová Con ¿Con qué? Con temor Servir a Jehová Con temor Y alegraos Con Temblor Y a usted Está contento Alegre Pero tenga cuidado No vaya a ser Que por alegrarte Vayas a fallar A Dios Porque muchos Cuando están contentos Alegres El diablo Los engaña Y pecan Contra Dios Herodes Estaba de cumpleaños Aleluya Y había celebrado Una fiesta Una jarana Y ahí estaba Con sus amigos Con los príncipes Si o no Y su sobrina La hija De Herodías Estaba Danzando Estaba bailando Y él estaba Ahí con los príncipes Mirando Contento Y de muy contento Hizo una promesa A su sobrina Que estaba Danzando Y le dijo Gloria al Señor Que le haga Una petición Que él estaba Dispuesto Hasta una A darle A darle La mitad De su reino Imagínate De muy contento De muy alegre Aleluya Pero era un impío Entonces Él pecó Por estar contento Ahí Aleluya Y la sobrina Se fue A pedirle Un consejo A su mamá Y su mamá Estaba en adulterio Con el rey Aleluya Ya Entonces Dice la biblia Que le pidió Un consejo A su mamá Y la mamá Le dijo Pídele Al rey Que te den Un plato La cabeza De Juan El Bautista Y quien Era Juan El Bautista Era un Siervo De Dios Era un Profeta Y no Había Otro Como él Él fue El que Lo bautizó Al Señor Jesús En el río Jordán Pero Porque estaba En la cárcel Porque Herodes Lo metió A la cárcel Porque Juan El Bautista Días Atrás Él lo había Reprendido A Herodes Lo había Reprendido Su pecado Y como No le gustó Le tomó Preso Y le metió A la cárcel Que a mí Bendito Sea Dios A ver Ahora su Biblia Para que Usted Entienda Vamos A A donde San Mateo Capítulo 14 Ahora su Biblia A ver Si Si está San Mateo Capítulo 14 Aleluya Escuchen Aleluya Por eso El Señor Dice Escudriñar Las Escrituras Muerte Muerte De Juan El Bautista Escuchen En aquel Tiempo Herodes El Tritarca Oyó La fama De Jesús Y dijo A sus Criados Este es Juan El Bautista Ha resucitado Los muertos Y por eso Actúa En él Estos Poderes Porque Herodes Había Prendido A Juan Y le había Encadenado Y metido A la cárcel Por causa De Herodías Mujer De Felipe Su hermano Han escuchado No Por qué Causa Lo matieron A la cárcel A Juan El Bautista Por reprender El pecado Y por qué Juan El Bautista Reprendía El pecado Porque Era un Siervo De Dios El Siervo De Dios Está Llamado De parte De Dios A reprender El pecado ¿Me Entienden? Aleluya ¿Quién vive? Dios Ha levantado Apóstoles Maestros Profetas Pastores Evangelistas Aleluya Y los ha puesto En su obra ¿Para qué? Para que reprendan El pecado Dios No los ha puesto No los ha llamado Para que se complazan Con el pecado No Dios Ha levantado A un hombre De Dios Para reprender El pecado Usted Que es miembro Colaborador Diácono Sepa eso No se complazca Con el pecado Usted Ve el pecado Reprendan Lo Cueste Lo que Cueste Algunos Son bien Cobardes No dicen Nada Ven que Están Pecando Y no Dicen Nada Cobarde No le digo Nada Porque me van A aborrecer No digo Nada Porque se van A levantar Contra mí Aleluya No sea Cobarde Reprenda Si se levante Que se levante Aleluya Si le aborrecen Que le aborrezcan Pero que no Le aborrezcan Por hacer lo malo Sino por reprender El pecado ¿Quién vive? Juan el Bautista No tenía miedo Lo reprendió A Herodes Su pecado Y Herodes Era rey Que pecado Estaba cometiendo Adulterio Estaba viviéndose Con la mujer De su hermano Felipe Que terrible Un rey Sinvergüenza Si o no Un rey Corrumpido Y así Están las autoridades Ahora en el día Así están las autoridades Por eso Que la gente No respeta La autoridad Porque la autoridad No se hace a respetar Para que una autoridad Le respeten Debe andar Gloria al Señor Íntegro Debe dar Un buen testimonio Debe ser ejemplo Para la población Para la población Para su país Aleluya Entonces Ahí el pueblo La nación Lo va a respetar Se va a sujetar A aquella autoridad Porque aquella autoridad Es un ejemplo Pero que ejemplo Si la autoridad La máxima autoridad Está en adulterio Estaba Estaba fornicando Estaba adulterando Con la mujer De su hermano Y de repente Su hermano No lo sabía ¿Quién lo va a respetar Así? Aleluya ¿Quién vive? A su nombre ¿Está escuchando o no? La autoridad Debe ser una autoridad Pues de buen testimonio Una autoridad Que ande En integridad Una autoridad Gloria al Señor Que sea luz Ejemplo Para su pueblo Y Dios Lo va a ayudar Ahí Pero las autoridades Que tenemos Ahora en el día Más corrompidas Que están Por eso que no lo respetan Ni tampoco Pueden gobernar Porque no tienen autoridad Igualito también Debe ser El hombre Dios En la iglesia Debe ser Una persona Que guarde La palabra Una persona De buen testimonio Para que el pueblo Los que congregan Le respeten Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Escuchen Versos 4 Porque Juan Le decía No es lícito Tenerla ¿Qué le dijo Juan a Herodes? No es lícito Vivir con la mujer De tu hermano Hoy no es lícito Acostarte Con tu cuñada Ese es adulterio Aleluya Aleluya ¿Me está escuchando? No es lícito O si es lícito No Eso es pecado Eso es perversión Es ofensa Dios La Biblia Dice Que la mujer Tenga su propio Marido Y el hombre Tenga su propia Mujer ¿Me está escuchando? Usted que viene a este lugar Haga eso Respeta a tu mujer Y la mujer Respeta a su marido Y si tienes Tus cuñadas Respétalo ¿Me entienden? Para eso Dios nos ha llamado Que a mí ve Dice Y Herodes Quería matarle Pero no Pero temía Al pueblo Porque tenía A Juan por Profeta Aquel impío Hijo del diablo Ganas no le faltaban De matarlo ¿A quién quería matarlo? A Juan el Bautista Pero no podía matarlo Porque tenía miedo Al pueblo Porque el pueblo Le respetaba A Juan el Bautista El pueblo sabía Que Juan el Bautista No era cualquier persona Sino un profeta Enviado por Dios Y entonces Él no podía Pero lo había metido A la cárcel Pero pasó algo En aquella noche Escucha acá Verso 6 Pero cuando celebraba El cumpleaños De Herodes La hija de Herodías Danzó en medio Y agradó a Herodes Escucha Pero cuando celebraban El cumpleaños De Herodes ¿Y a cuántos les gusta Celebrar cumpleaños? Levanten su mano Hay gente que celebra Cumpleaños Y hacen fiesta Hacen comida Bebidas Se emborrachan Aleluya El Señor te encuentra Así Derechito Vas con el diablo Al infierno Aleluya Aleluya ¿Quién vive? Este Herodes No conocía a Dios Y eso es lo que hacía Escucha acá Dice Y la hija de Herodes Entonces el rey Juan el Bautista Cuando Herodes Escuchó eso Se entristició Mucho Aleluya Se puso muy triste ¿Por qué? Porque él sabía Que es un siervo De Dios Aleluya Pero a causa Del juramento Que le había hecho No le quedó Otra cosa Sino que Cumplir su palabra Mira aquel adultero Mira aquel hombre Que no tenía temor a Dios Pero tenía algo de bueno ¿Cuál? Lo que él decía Palabra que salía De su boca Él lo cumplía Cueste lo que cueste Tremendo ¿Sí o no? Aleluya ¿Qué a mí ve? Le pesó Cuántas veces De haber prometido Pero ya lo prometió Y tuvo que cumplir Su palabra Y la cumplió Aleluya ¿Qué tal Si no lo había cumplido? Ahí estaban Sus príncipes Sus amigos ¿Qué habían dicho De él? Murmuraban Y para que Él No vayan a murmurar De él No vayan a hablar Su mal Él cumplió Su juramento Y aquí hay hermanos Y aquí hay hermanos A veces que prometen Algo Y no cumplen Que terrible Si aquel impío Prometió Y la cumplió Cuánto malos Nosotros Los cristianos Debemos de cumplir Con lo que prometemos A Dios Por ejemplo Por ejemplo Una de las promesas Que hemos hecho El día del bautismo El pastor Que le preguntó Para bautizarle La primera pregunta Que el pastor Hace en el día Del bautismo La dice Hermano O hermana ¿Por qué se va A bautizar usted? La respuesta Que da el hermano Porque creído En el evangelio De Señor Jesús Para ser Salvo Ya Porque uno se bautiza Porque creído En el evangelio Para ser salvo La segunda pregunta Que el pastor Le hace ¿Usted está dispuesto A guardar La palabra de Dios? ¿Qué prometieron Los hermanos? Amén Pastor Usted está prometiendo Guardar La palabra de Dios Por eso que el pastor Le bautizó Porque si usted Me ha dicho Que no va a guardar La palabra de Dios El pastor No le bautizaba ¿Para qué voy a bautizar A uno que no Va a guardar La palabra? Se le bautiza A una persona Que está prometiendo Obedecer Entonces el pastor Le bautizó Y esa promesa Que usted ha hecho Ha hecho Delante de Dios Y delante del pastor ¿Me entienden? Pero después De esa promesa Pecan Fallan Herodes Prometió Y la cumplió Y él no prometió A Dios Él lo prometió A su sobrina Aleluya Y la cumplió La promesa Para que usted vea Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Prometen 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 Y no cumplen Nada No cumplen Nada En aquel tiempo Si Prometían Y cumplían Bueno El impío No hay problema Lo que preocupa Que los hermanos Prometan Y no cumplen Usted Prometa Y cúmplalo Usted que es miembro Usted un día Prometió Guardar la palabra De Dios Y trate Esfuércese En guardar La palabra De Dios Para que usted Se salve Y tenga Un final Bueno Me está Escuchando ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Ya Entonces Ahí los mataron Mira lo que trajo La fiesta Por eso El salmo Dice Servir a Jehová Con temor Y alegraos Con Temblor Porque hay mucha gente Que le falla Cuando le va bien Y mayormente La gente Falla Cuando está Alegre Cuando le va bien Ahí falla El Señor Dice Su palabra En su Angustia Me buscarán Aleluya Usted se alegra Está bien No hay problema Pero Alégrese Con cuidado Gócese Con cuidado Con temblor ¿Me entiende? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Vuelvo acá A donde estuvimos leyendo Salmos capítulo 105 Escucha acá Alabar a Jehová Alabar a Jehová Invocar su nombre Y dar a conocer Sus obras En los pueblos Hermano Miembros Colaborador Diácono Escucha Alabar a Jehová Invocar su nombre Dar a conocer Sus obras En los pueblos Haga obra Haga obra de evangelista Predique Hable a la gente Me está escuchando No falta motivo Para predicar No falta motivo Para predicar ¿Me entienden? Yo a veces Me subo a un auto Por ahí Un taxi O una mototaxi Aleluya Y no falta motivo Para predicar ¿Me entienden? A veces el chofer Dice Y usted Es evangélico ¿No? ¿Y por qué Dice que somos evangélicos? Porque Le saludamos Con la paz Del Señor Jesús Amigo Dios te bendiga Por ahí Se comienza Usted Solicita Una carrera El taxi Para Usted se acerca Amigo Dios te bendiga Quiero que me haga Una carrera El chofer Al escuchar El salud Dice Este es evangélico ¿Me entienden? Este es evangélico Dice Ya se va a dar cuenta Usted conversa Con una persona Dios te bendiga ¿Me entienden? Le llaman Por el celular Usted responda Dios le bendiga ¿Me entienden? De repente Le llama Un estafador Usted Dios le bendiga Amigo Aleluya Inmediatamente Gloria a Jesús Va a decir No Este es evangélico Este es cristiano Y al escuchar El saludo El diablo Va a comenzar A temblar Porque el diablo Es derrotado El diablo Se atormenta Cuando usted Habla de Dios Que a mí ve Cuando usted Cuando usted invoca El nombre de Jesús El diablo Se desespera Usted cree que no Habla el nombre de Jesús El diablo Le escucha El diablo Se desespera El problema El problema está Que los hermanos No hablan Como cristianos Se conducen Como Como una persona Cualquiera Me entienden Está bien Que somos personas Pero nosotros Hemos aceptado A Cristo Como nuestro salvador Y tenemos Y tenemos a Jesús En nuestro corazón En nuestras vidas Y dice aquí Cantarle Cantarle Dice Invocar su nombre Y dar a conocer Sus obras A los Pueblos Entonces usted Sube a Estaba ahí hablando Sube a un auto Ya Le va a preguntar Usted es evangélico No Y ahí ya tiene La oportunidad Para Predicar Si soy evangélico Pertenezco a la iglesia Pétego Está la cosecha Donde Dios Hace tremendos Milagros Yo a veces Le digo Y los devorios Salen gritando Como chevos Y a veces Les parece risa Que hermano Me dice El diablo Sale gritando Por la boca De las personas En la iglesia Donde congregó Porque el evangelio Le digo No es solamente Palabras El evangelio Es poder de Dios Y hay gente Que escucha Aleluya Y les gusta Y le digo Queda invitado Vaya a buscar A Dios Para orar por usted Pero no todos Hay gente Que te rechaza Y cuando le rechazan Usted no se ponga triste Porque los hermanos Gloria al Señor No predican No hablan De temor Por miedo A ser rechazados De eso no hay que Preocuparse Lo importante Es hablar Nos reciban O no nos reciban Hay que hablarlo Herodes Lo predi Perdón Juan el Bautista Lo predicó A Herodes Herodes No lo recibió La palabra Pero ya lo predicó Y un día Herodes No va a tener Escusa O si tendrá Escusa No Dios lo va a decir Mi siervo Juan te habló Te aconsejó Para que no peques Porque él te amaba Y yo te amaba Y yo quería Y salvarte Pero tú no recibiste La palabra En vez de recibirla Tú lo metiste A la cárcel Y después lo mandaste Cortar la cabeza Y el Señor Lo va a decir Apartaos de mí Malditos al fuego Eterno Está escuchando Que a mí ve Usted no haga lo malo Usted quiere ser salvo No haga lo malo Usted que quiere ser salvo Deje el pecado Como basura El pecado Ofende a Dios Y el pecado Trae consecuencias Mucha gente Por practicar pecado Ahora está sufriendo Enfermedades La gente Por estar en adulterio En fornicación Han perdido Su esposa Han perdido Sus hijos Hay gente Por estar En las fietas Se han quedado En la miseria No tienen nada Gloria a Jesús Quien vive El pecado El pecado Arruina El pecado Trae consecuencias Y Dios No quiere tener Pues una persona Arruinada Dios ha venido Para bendecir Pero para que Dios Nos bendiga Hay que hacer La voluntad De Dios Aleluya Escucha acá Gloriaos En su santo nombre Alégrese El corazón De los que buscan A Jehová ¿Cuántos han venido A buscar a Jehová? ¿Cuántos han venido A buscar a Jehová? Dían Gloria a Dios Ya Buscar a Jehová Su rostro O perdón Buscar a Jehová Su poder Buscar siempre Su rostro Ese es el consejo De Dios Buscar a Jehová Su poder Buscar siempre Su rostro Acordados De las maravillas Que Él ha hecho Y de sus prodigios Y de sus juicios De su boca Y como buscamos A Dios Y como lo buscamos A Dios ¿Sabe alguien no? Ah Congregando Viniendo a la iglesia Me está escuchando ¿No? Usted que ha venido acá Usted está buscando a Dios ¿Cómo más? Orando A través de la oración Usted que nos visita Aprenda a orar Se dobla rodillas Se levanta las manos Se cierra los ojos Y se ora a Dios Se conversa con Dios Está escuchando Así se busca a Dios Aleluya ¿Cómo más lo buscamos a Dios? A través del ayuno ¿Me entienden? Bueno, el ayuno El ayuno consiste En no comer Nada Ni beber Ni agua ¿Está escuchando? En el ayuno No se come Ni se bebe Ni agua ¿A qué horas Comienza el ayuno? A las cero Cero horas de la noche Hasta las seis De la tarde Se ayuna Díentero Hasta las seis De la tarde Así se busca a Dios A través de la oración A través del ayuno Congregándonos ¿Cómo más se busca a Dios? Leendo su palabra Leendo la Biblia ¿Me entienden? Cada vez que usted lee la Biblia Usted está buscando a Dios Y la Biblia dice Aquel que busca Al ya Usted lo busca a Dios Usted lo va a encontrar Y él no está tan lejos Él está cerca de ti Bendito sea Dios Si no que la gente No busca a Dios A veces se le manda Que oren No quieren orar Y si no oras ¿Cómo lo vas a encontrar? Bendito sea Dios Que a mí ve Y a su nombre Buscar a Jehová Su poder Buscar siempre su Rostro Vamos a ver en Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 Aleluya 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 Isaías capítulo 55 Encontraron o no En el verso 6 ¿Qué dice? Escucha acá 55 6 Dice Buscar a Jehová Mientras pueda ser Aliado Llamarlo en tanto Que le está cercano Deje limpio su camino Y el hombre Inico su pensamiento Vuelve 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 a Jehová El cual tendrá De él Misericordia Y al Dios Nuestro El cual será Amplio En perdonar La palabra Dios dice acá En Isaías 55 6 Buscar a Jehová Mientras pueda ser Aliado Y llamarlo En tanto Que le está cercano ¿Por qué dice aquí El Señor así? Porque va a llegar Un momento Donde la gente Va a querer Buscar a Dios Y no va Lo va A encontrar ¿Sabe usted Eso o no? Ahora Usted lo busca Usted lo va a encontrar Porque estamos En el tiempo De la gracia Pero esta gracia En cualquier momento Se termina ¿Me entienden? En cualquier momento Se va a cerrar La puerta Y cuando se haya Cerrado la puerta Rincien La gente Va a querer Buscar a Dios Pero ya no Lo va a encontrar Por eso acá Está aconsejando Que hay que Buscar a Dios Mientras podemos Encontrarla Por ejemplo Usted que está Vivo Usted puede Buscar a Dios Llega a morir Ya no Allá no puede Buscarla Porque ya te Moriste Ahí se Acabó La gracia Para esa Persona El católico El diablo Lo tiene Engañado Y el católico Piensa que La persona Cuando muere Después se va A ir A buscar A Dios No Los vivos Tenemos que Buscar a Dios Los muertos Ya no Pueden Su memoria Está en Olvido Dice la Biblia Aleluya ¿Quién vive? Que ignorancia Si o no Si la persona Ni de vivo Busco a Dios Que será de muerto Imagínate Que si ni de vivo Cuando estaba acá Se fue A buscar a Dios A la iglesia Que será de muerto Si no que la ignorancia Les hace hablar así Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Escucha Y el que busca A Dios ¿Qué dice acá? Aleluya Deje limpio Su camino Y el hombre Inico Sus pensamientos Y vuélvase A Jehová El cual Tendrá de él Misericordia Y al Dios Nuestro El cual Será amplio En perdonar El que Busque a Dios Debe dejar Sus malas Costumbres Deje limpio Su camino Dios Debe dejar Su mal camino Y el hombre Inico Su pensamiento Debe dejar Sus malos Pensamientos Debe acercarse A Dios De todo Corazón ¿Me entiende? Ahí lo va a encontrar No lo vas a encontrar A Dios Cuando lo buscas Por buscarlo No Lo vas a encontrar A Dios Cuando usted Lo busca De todo Su corazón ¿Me entienden? Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Cuando usted Lo busca Con un corazón Contrito Y Humillado Ahí lo va a encontrar Si no No va a encontrar Nada Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Jeremías capítulo 29 Aleluya Versos 11 Escuchen Jeremías capítulo 29 Versos 11 Escuchen Aleluya Escuche usted Que quiere la bendición De Dios Dice así Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos De paz Y no de mal Para darlos El fin Que Esperáis ¿Qué pensamientos Dios tiene Para su pueblo? Hacerlos el mal O hacerlos el bien El bien ¿Me está escuchando? Porque Dios No está buscando Hacerle el mal A nadie Dios quiere Lo mejor Para su pueblo Para su iglesia Para sus hijos Él tiene Pensamientos buenos El que tiene Pensamientos Malos Es el diablo El diablo Si Él Tiene Pensamientos Malos Para hacerte El mal Para verte Arruinado Para verte Caído Hundido Pero Dios No Dios te quiere Bendecir Que a mí Ve Dice así La palabra El Señor Aleluya Entonces Me invocaréis Y vendréis Y oraréis A mí Y yo Os Oiré Entonces Me invocaréis Y vendréis Y os Oraréis A mí Y yo Os Oiré Versos Versos 13 Me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro Corazón Ahí está ¿Cómo hay que buscarle a Dios? De corazón Hay gente que le busca de labios El pueblo de Israel Le buscaba a Dios De labios de corazón De labios El Señor El Señor dijo Este pueblo ¿Qué dijo? Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De De mí Por eso que Israel Cuando vino el Señor Jesús Ellos no lo conocieron Porque ellos buscaban A Dios de labios Pero su corazón Estaba lejos De Dios Por eso que no lo encontraron No lo encontraron No conocieron De lo contrario Lo mataron A Jesús Aleluya ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Dios Y para encontrarlo a Dios Hay que acercarse De todo corazón Y Él se va a dejar Encontrar Él se va a dejar Ayer ¿Se da cuenta? Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Ahora su Biblia Santiago Capítulo 4 Vamos a Santiago Capítulo 4 Santiago está después de Hebreos En el Nuevo Testamento Después de Hebreos Antes de Pedro Encontraron En el verso 8 Escuche En el verso 8 Que dice Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Aleluya ¿Qué tiene que hacer la persona? Acercarse a Dios Y cuando usted se acerca Dios se va a acercar A ti Que lindo ¿Sí o no? Usted se aleja ¿Qué va a pasar? Dios se va a apartar De ti ¿Me está escuchando? ¿No? Usted se aleja Dios también se aleja De ti Usted se acerca a Dios Dios se va a acercar Y usted que está aquí No se aleja De Dios Hay muchos se alejan Porque pecan Contra Dios Una hermana Que por ahí está Una hermana joven Cuatro meses Ya no ha venido Pasar cena Cuatro meses Es que ya no ha Congregado Rincién Hoy día viene Aleluya ¿Y por qué Durante cuatro meses Se alejó de Dios? Porque ella se alejó Pues Y Dios se alejó También de ella Por estar comunicándose Con un hombre mundano Con un impío Por el celular Que el hombre Ha comenzado a llamarlo A enamorarlo Y lo ha hecho caer ¿Se da cuenta? Aleluya ¿Y qué dice el pastor? ¿Han escuchado Lo que dice el pastor? Tengan cuidado Con el celular Así dice el pastor ¿No? ¿Y por qué no obedeces? A ver dime Si sabes Que el pastor Dice Tengan cuidado Con el celular Debe tener cuidado Las hermanas No estén comunicándose Con hombres Y los hombres No estén llamando A mujeres Porque usted hace eso El diablo Te va a engañar En el pecado Gloria a Jesús Pero no obedecen Al no obedecer El diablo Te va a engañar Aleluya ¿Quién vive? El pastor Dice a los hermanos Tengan cuidado Con el celular En el celular En el celular Si usted no tiene dominio Vas a encontrar Cosas pecaminosas Gloria a Jesús Hay muchos Que se agarran A mirar Pornografía En el celular Un cristiano Que esté mirando Pornografía En el celular Lamentablemente Se va a llenar De demonios Y el Señor Y el Señor Jesús Cuando viene Él no se va a venir A llevar un endemoniado No Él viene a llevar Un pueblo santo Que están dando En santidad Por ahí Por ahí uno Llorando Por ahí He pecado Contra Dios Estoy como loco Estoy perturbado ¿Y qué has hecho? He estado mirando Pornografía En el celular Aleluya Imagínate Diablo engaña Gloria a Jesús Y si usted No va a tener Dominio propio Mejor es Ese aparato Deshágase del celular ¿Para qué va a tener? Aleluya Un artefacto Un aparato Que le va a llevar Al infierno Y si usted lo tiene Pues tenga dominio No mire Lo que es malo ¿Quién vive? Hijo Y a su nombre El salmista David dice No pondré Cosas injustas Delante de mis ojos Yo estoy mirando Al celular Alguna cosa Veo que viene Lo malo No Lo elimino ¿Cómo voy a estar Quedando mirándome? Si soy Hijo de Dios Si yo sé Que Dios Está conmigo Aleluya Si yo sé Que el pecado Ofende a Dios Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Va a perder Mucha gente Se va a ir Al infierno A la condenación ¿Y por qué? Por causa De este aparato El celular ¿Me entienden? Por el celular Mucha gente Va a ir al infierno Tenga cuidado Usted Ore Ayune Y tenga Dominio propio Hace unos Cuartos años Atrás No había celular Y la gente Vivía más tranquilo La gente Era más sana Su conciencia La gente Era más Respetuosa Ahora la gente Está perturbada Corrumpida Hace cosas Que no convienen Porque les Dentro el demonio ¿Por qué? Por el aparato Del celular Jovencitas Adolescentes Que están Perturbadas Por el celular Muchachitos Por ahí Que están Perturbados Por el celular Antes No Antes La gente Un joven Tenía una mente Sana Aleluya Más antes Caminaba Un joven Con una joven Por ahí Conversando Andaban Caminando Sanamente Como hermanos En mi colegio En el tiempo Que yo estaba En el colegio En el 93 94 Gloria al Señor Yo estudié En un colegio Donde Íbamos a estudiar Hombres y mujeres Muchas veces Yo caminé Con una joven Con mi compañera Sanamente Sin pensamientos Malos Y éramos jóvenes Ahorita Déjale caminar A un joven Con una joven Inmediatamente Comienzan ¿Qué cosa? ¿Qué cosa piensan? A fornicar No es otra cosa Inmediatamente Van a A tener Pensamientos Malos De pegar Aleluya ¿Quién vive? Antes No era así ¿Y por qué La gente Está perturbada Por el Celular Que vive Y a su nombre Y cuando el Señor Venga Usted piense Que va a venir A un pueblo A llevarse A un pueblo Que está perturbado Un pueblo Que tiene basura En su cerebro Que está lleno De basura En su corazón No Él viene A llevarse Un pueblo Santo Gloria a Dios Que vive Aleluya Versos 8 Aquí en Santiago Capítulo 4 Versos 8 Dice Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Pecadores Limpiar las manos Vosotros Es doble ánimo Purificar los Corazones Está escuchando El que se acerca A buscar a Dios Debe limpiar Las manos Hay mucha gente Que con estas manos Que Dios nos ha dado Peca Con las manos Golpean a su prójimo Las manos Las manos lo utilizan Para robar Las manos Lo utilizan Para estar ahí Chateando En el celular Imagínate Por eso que Dios A veces se enoja Y algunos Se han quedado Mancos Sin manos Y porque Dios Permitió Que pierdan Las manos Porque pecan Con las manos Y tenga cuidado Está solamente En el celular Te puedes quedar Ciego A ver Ahí mira El celular Ahí mira Corres con los pies Al pecado Aleluya Dios puede permitir Que te quieres Paralítico Ahí anda Corre Tras del pecado Ya no vas a poder Y hay gente Que ahí Rinciencia Lamenta Lamentablemente Tarde Tarde Sansón Que le pasó A Sansón Le sacaron Los ojos Porque él pecaba Con los ojos A él le gustaba Siempre estar Mirando mujeres Me entienden Descendió A los felisteos Y ahí vio Una mujer felistea Bien hermosa Este me agrada Esto me encanta Y se enamoró De ella Y como le Entró el pecado Por los ojos Por eso Que cuando Aleluya Los felisteos Lo tomaron Prisionero Lo primerito Que lo sacaron Fue los Ojos Por ahí Le entró el pecado Ahora Ya no Ya no podía Mirar A ver Sigue mirando Por ahí A las jóvenes Sigue mirando A las mujeres Hermosas Ahí Que va a mirar Estaba ciego Necesitaba Que alguien Le condujese De la mano Que lo guíe Y además De eso Estaba en la cárcel Encerrado Ya no tenía Libertad Gracias a Dios Que él Fue entendido Y dijo Pequé Contra Dios Esa mujer También Que ya no Venía a la iglesia También Gracias a Dios Que se ha dado cuenta Y hoy día Venía a confesar Su pecado Y dice He pecado Contra Dios Sansón Se dio cuenta Cuando ya no Tenía ojos He pecado Contra Dios Señor Perdóname Y devuélveme Tu espíritu Y Dios Como es misericordioso La Biblia dice El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza Misericordia Sansón Confesó su pecado Y se apartó Y Dios Lo perdonó Aleluya Sansón Se salvó Ya Dios Lo perdonó Pero le costó Caro La desobediencia Me está escuchando ¿Quién vive? Y a su nombre Ya Cuando Dios Ama a alguien Dios opera Así Cuando eres De salvación Especialmente Cuando eres De salvación Ahora Si usted Está destinado Para irse Al infierno Ahí no va a pasar Nada Ahí no va a pasar Nada De repente Vas a cometer Uno y otro Pecado Y sigues En el pecado Y no te pasa Nada Ni la gripe Por último Te da Porque tú Porque tú No eres Hijo De Dios Cuando Alguien Hace lo malo Y Dios Le castiga Es porque Esa persona Es de Salvación Dios quiere Salvarlo Por eso Por eso Que usted Usted No se Ponga Triste De repente Usted Falló Cometió Cualquier Error Inmediatamente Te vino El castigo Es porque Dios Te ama Y hay Algunos Así Cualquier Cosa Falla Inmediatamente Le viene El castigo Si o no Porque Dios Te ama Pero Otros Pecan Pecan Y no Le pasa Nada Y encima Se gozan Ah no Es que Tú no eres De salvación En cualquier Momento El diablo Te va a llevar A donde Al infierno Ahora su biblia Hebreos Capítulo 12 Creo es No Aleluya Verso 5 A ver A ver Si nos acordamos Hebreos Capítulo 12 Verso 5 Aleluya ¿Cuántos están Escuchando Digan Gloria a Dios Aleluya Dice así Y habéis Ya olvidado La exhortación Que como Ahí José Os dirige Diciendo Hijo Mío No Menosprecies La disciplina Del Señor Ni Desmayes Cuando eres Reprendido Por Él Porque El Señor Al que Ama Disciplina Y Azota A todo Aquel Que Recibe Por Hijo A quien Dios Lo disciplina Al que Lo ama Al que Lo ama Dios Lo disciplina Y como Dios Disciplina De una Y otra Manera Porque El Señor Al que Ama Disciplina Y azota A todo Aquel Que recibe Por Hijo Como Dios Lo disciplina A Sansón Haciendo Haciendo Que Los Filisteos Los Saquen Los Ojos Metiéndole A la Cárcel Y Porque Dios Lo disciplinó Porque Lo amaba A Sansón Lo amaba Quien vive Y a su Nombre Está Escuchando Si Usted Ha venido Enfermo Hoy Día Ha venido Con Alguna Dolencia Esa Enfermedad Esa Dolencia Es La Disciplina De Dios Es Un Castigo Dios Porque Usted Estaba En El Mundo Usted No Quería Acercarse A Dios No Quería Venir A la Iglesia Escuchar Palabra Dios Entonces Como Dios Te Ama Te Ha Da Un Latigazo Te Ha Da Una Disciplina Y A Través De Esa Enfermedad Usted Está Acercándose A Dios Quien Vive Y Por Que Porque Dios Te Ama Él No Quiere Que Te Pierdas Dios Quiere Que Te Salves Quien Vive A Su Nombre Escuchen Si Soportáis La Disciplina Dios Dios Os Trata Como Hay Hijos Sansón Soportó Soportó Allí La Cárcel Aleluya Si Soportáis La Disciplina Dios Os Trata Como Hijos Porque Que Hijo Es Aquel A Quien El Padre No Lo Disciplina Usted También Vea Su Hijo Que Está Mal Disciplina Lo Corríjalo No Sea Consintidor De Maldad No Sea Consintidor De Pecado Algunos Son Cómplices Del Pecador Lo Ve A Su Hijo Que Está Descarriando Saliendo Del Camino Lo Ve Que Su Hijo Está Caminando Mal No Le Dice Nada Yo Tengo Mis Hijos Y Yo Los Veo Que Está Mal Inmediatamente Lo Corrijo Lo Corrijo Y Le Digo Que Está Mal Y Le Digo Que Se Enderece Le Digo Que Dios Le Ama Y Yo También Le Amo Gloria Me Entienden Se Le Habla Pero Alguno No Dice Nada Y Sabes Que Dicen Yo No Le Digo Nada A Mi Hijo Porque Lo Quiero Yo No Le Digo Nada Porque Es El Consentido De La Casa Usted Es Un Ciego Usted Será Que Lo Aborrece Me Entienden Usted Aborrece A ese Muchacho Usted No Lo Ama El Que Lo Ama A su Hijo Desde Temprano Lo Corrige Dios Al Que Le Ama Él Lo Disciplina Lo Corrige Que Padre Hay Entre Vosotros Si Su Hijo Le Ve Que Está Mal Y No Lo Disciplina Dice Gloria a Dios Que Vive Y A su Nombre Pero Si Os Deja Sin Disciplina De La Cual Todos Han Sido Participantes Entonces Sois Entonces Sois Bastardos Si No Hijos Ahora Si No Te Dicen Nada No Te Disciplina Es Porque Ya No Sois Hijo Sois Bastardos Y Y Los Bastardos No Se Salvan Bastardos No Se Va Salvar Usted No Puede Corregir A Hijo Ajeno Si Usted Puede Disciplinar A Un Hijo Ajeno No Te Va Ir Mal Pero A Tus Hijo Si Dios Disciplina A Sus Hijo No Es Su Hijo A Ese No Lo Disciplina Aleluya Quien vive Y Haz su Nombre Vamos a Salmos Capítulo 75 Aleluya Salmos Capítulo 75 Aleluya Encontraron Aleluya Dice Así Salmos 75 No 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 Es Salmos 73 Salmos 73 Voy a Leer Desde El Verso 21 Salmos 73 Verso 21 Escucha Acá Se Llenó De Amargura Mi Alma Y Mi Corazón Sentía Punzadas Tan Torpe Era Yon Que No Entendía Era Como Una Bestia Delante De Ti David Se Está Humillando David Está Dándose Cuenta Que La Persona Peca Por Falto De Entendimiento Por Favor Hermano Hermana Usted Que Viene De Este Lugar Ore A Dios Y Pida Al Señor Entendimiento Ore Déjame Señor Entendimiento Dile Para Saber Hacer Las Cosas Bien Dame Entendimiento Para No Hacer Lo Malo Dame Entendimiento Para Saber Conducirme Delante De Tu Presencia Gloria Jesús Que Vive Porque A veces El Diablo Nos Atontó Y Ahí Es Cuando No Sabes Qué Hacer Y Ahí Es Cuando A Lo Bueno Se Lo Llamas Malo Y A Lo Malo Se Lo Llamas Bueno Gloria Yo Siempre Estuve Contigo Me Tomaste De La Mano Derecha Me Has Guiado Según Tu Consejo Y Después Me Recibirás En Gloria Aleluya Como Dios Nos Guía A Través Su Consejo A Través Su Palabra Me Has Guiado Según Tu Consejo Después Me Recibirás En Gloria Pero Usted Tiene Que Dejarse Aconsejar Y Cuando Usted Le Aconsejan Recibalo El Pastor Dice Tengan Cuidado Con El Celular Usted Piense Que El Pastor Dice Por Decirlo Aleluya No El Pastor Dice Porque Porque Quiere Librarte Tu Alma Del Engaño Del Diablo El Pastor Quiere Librarte De La Condenación Por Eso Que Te Aconseja Te Dice Ten Cuidado Con El Celular Pero Usted No Se Deja Aconsejar O De Repente Usted Lo Escucha Pero No Recibe El Consejo Hay que Recibir El Consejo Gloria Dios Quien vive Recibimos El Consejo Después Me Recibirás En Gloria Aleluya A Quien Tengo En Los Cielos Si No Es A Ti Y Fuera De Ti Nada Deseo En La Tierra Así El Que Busca Dios A Quien Tengo Yo Los Cielos A Ti Y Fuera De Ti Nada Deseo En La Tierra Hay Gente Que Está Más Preocupado Por Las Cosas Materiales Por Las Cosas De Esta Vida Me Entienden Amanece Anochece Pensando Pensando En Los Bienes De Este Mundo Despreocúpese De Eso Eso No Vale La Pena Preocúpese Por Las Cosas De Arriba Lo Que Hay Acá En La Tierra Esos Son Temporales Pasajeras Las Cosas De Arriba Son Eternas A Ve Quien Puede Leer En Segunda De Corintio Capítulo Cinco Aleluya O Primero En El Capítulo Cuatro Bendito Se Dios Que Pasó Ese Hombre Aleluya Durmiendo De repente Aleluya Y Dios Le Permite Que Le Acontezca Eso Para Que Se Despierte Despiértese A Ver Quien Puede Leer Segunda Corintios Cuatro Verso 18 Y Luego Va A Leer En El Capítulo Cinco Versos Uno A Dele El Micrófono Por Ahí Si Alguien Quiere Leer Aleluya Quien Vive Y A Su Nombre Aleluya No No Mirando Nosotros Las Cosas Que Se Ven Sino Las Que No Se Ven Pues Las Cosas Que Se Ven Son Temporales Pero Las Que No Se Ven Son Eternas Aleluya Mirando Nosotros Las Cosas Que Se Ven Sino Las Que No Se Ven Usted Que Quiere Ser Salvo Usted Que Busca Dios Usted No Mire Lo Que Se Ve Aleluya Usted Mire Lo Que No Se Ve Con Estos Ojos Que Tenemos Miramos Lo Que Se Ve Aleluya Pero Las Cosas Que No Se Ven Eso No Se Mira Con Los Ojos Eso Se Mira Con La Palabra A Través De La Fe Las Cosas Que Se Ven Son Temporales Es Por Un Momento Por Un Tiempo Eso No Son Eternas Escuchen Aleluya Pero Las Que No Se Ven Son Eternas Me Entienden Las Que No Se Ven A Través Su Palabra Nosotros Entendemos Que Dios Nos Ha Prometido Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva La Biblia Lo Describe Una Ciudad Bien Grande Una Ciudad Que Tiene Doce Puertas Y Cada Puerta Es Una Perla Preciosa Dice Que Sus Calles Son De Oro Su Mar Es Mar De Cristal Mira Que Lindo Póngase Póngase A Meditar Según Lo Que Nos Describe La Palabra Dios Aleluya Una Ciudad Donde La Biblia Dice Que No Habrá Más Lianto Ni Dolor No Habrá Hambre Ni Muerte No Habrá No Habrá No Habrá No Habrá Necesidad De Sol Sino Que La Gloria De Dios Nos Va Iluminar Me Están Entendiendo No Esa 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 Nosotros No Lo Vemos Pero Hay Que Creer Que Esa 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 Quien Vive No Lo Vemos Pero Esa 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 Va Ser Eterna Para Siempre Ahí No Habrá Muerte Ni Llanto Ni Tristeza Ni Dolor Por Eso Nosotros Debemos De Preocuparnos Tener Una Casa En Esa Ciudad Tener Un Edificio En Aquel Lugar Acá No Yo No Estoy Preocupado Por Una Casa Acá Yo No Tengo Casa Yo No Tengo Casa Acá En La Tierra Aleluya Y Tampoco Estoy Preocupado Por Tener Una Casa Si Sé Que Este Mundo Que Mis Ojos Ven Va A Ser Destruido Con Fuego Sabía Usted Eso No Se Va A Quemar Va A Ardir El Polvo De La Tierra Se Va A Convertir En Que Vamos a ver Primero Leemos Acá Dice Acá En El Verso Dos En El Verso Uno Capítulo Cinco De Segundo Corintios Porque Sabemos Que Si Esta Morada Terrestre Este Tabernáculo Se Dice Hiciere Tenemos De Dios Un Edificio Una Casa No Echa De Manos Eterna En Los Cielos Esa La Promesa Que Tenemos Un Edificio Allá En El Cielo No Echa Por Mano De Hombre Sino Por El Mismo Dios Que Lindo Si o No Que Lindo Que Lindo Será Esa Casa Allí Quiero Estar Acá No Acá Que vale La Pena Que no Hay Nada Que valga La Pena Aleluya Lo Que vale La Pena Es Allá Estar Morando En La Nueva Jerusalén Y Si eso Vale La Pena Hay Que Esforzarse Hay Que Hacer Algo En Favor De La Obra De Dios Hay Que Esforzarse En Guardar La Palabra Hay Que Esforzarse Los Hermanos En Congregar Venir Temprano A La Iglesia A Orar Por Mi Alma A Orar Por Nuestra Familia A Orar Cuanta Gente Que Está Perdida Y Dios Quiere Que Se Salve Hagamos Algo Trabajemos En Favor De La Obra De Dios Que Un Día Dios Nos Va Da La Recompensa Amigo Amiga Entrega Tu Vida Jesús Ora Para Que Hay Un Próximo Bautismo Y Te Bautices Haga Algo Mientras Dios Nos Da Vida Quien Vive Y A su Nombre Y A su Nombre Porque Si Morimos Allá No Podemos Hacer Ah Allá No Podemos Hacer Nada Que Vamos A Poder Hacer Allá No Hacemos Nada De Muerto Ya No Se Puede Hacer Nada La Persona Cuando Muere Ya Tiene Su Lugar Destinado Ya Me Está Escuchando No Aleluya Ahora Que Estamos En Vida Debemos De Elegir A Donde Nos Vamos Yo Quiero Ir A La Vida Eterna Preocupémonos Hagamos Algo Busquemos A Dios De Corazón Arreglemos Nuestra Vida Nos Morimos Ya 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 Fuimos Ya Y Si No Hemos Arreglado La Vida Isaías Capítulo 34 Isaías Capítulo 34 Abra Su Biblia Isaías Capítulo 34 Bendito Si el Señor Si el Señor Quien vive Y a su Nombre Isaías Capítulo 34 Encontraron No Yo Estaba Buscando Jeremías Aleluya Y a Jeremías 30 Isaías 34 34 9 Escuche Dice Dice Así Y sus Arroyos Se Convertirán En Brea Está Hablando Lo Que va A Pasar Y su Polvo En Azufre Y su Tierra Hembrea Ardiente Eso es lo Que va A Pasar Con La Tierra Escucha Amigo Escucha Usted Que nos Ve Por Youtube También Escuche Medite En La Palabra Dios Escuche La Gente Que Está Preocupado Por Las Cosas Este Mundo Que va A Pasar Con Este Mundo Con Esta Tierra Sus Arroyos Se Convirtirán Hembrea Gloria a Jesús Hembrea Ardiente De Nuevo Sus Arroyos Se Convirtirán Hembrea Y Su Polvo En Azufre Su Tierra Hembrea Ardiente No Se Apagará De Noche Ni De Día Perpetuamente Subirá Su Humo De Generación En Generación Será Asolada Y Nunca Jamás Pasará Nadie Por Ella Eso Lo que Va Así Va a Terminar La Tierra Está Escuchando Por eso Yo no me Preocupo Por tener Una Casa Sacar Para 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 Que Voy A Estar Preocupado Por Adquirir Bienes Acá En la Tierra Preocuparse Por Tener Una Morada Allá En El Cielo Esa Morada Si va A Ser Eterna Acá No Usted Se Muere Que Lleva Tiene Una Casa Usted Llevará Su Casa Tiene Dinero Llevará Su Dinero No Y la Gente No Quiere Congregar Porque Dice No Tengo Tiempo Y En Donde Está Dedicado Su Tiempo En Las Cosas De Este Mundo Diácono Deme Permiso Y Que Vas A Hacer Mi Trabajo Diácono Aleluya He Comprado Diácono Un Terreno Y Estoy Con Deuda Y No Voy A Venir Unos Tres Meses Porque Tengo Que Trabajar Duro Para Pagar Diácono No Seas Bruto Eso No Te Va A Salvar Preocúpate Endeúdate Por Tener Una Herencia Arriba En El Cielo Por Tener Un Edificio Allá En La Ciudad En La Nueva Jerusalén Gloria a Dios Que David David Dice Una Cosa Demandado Esta Buscaré Que Todos Los Días Esté En La Casa De Jehová Abel Lea Salmo 27 4 Y Terminamos Salmo 27 4 Algunos De Tiempo En Tiempo Se Acuerdan Venir A La Iglesia Hay Que Tratar De Congregar Lo Más Que Se Pueda Buscar A Dios Porque Lo Que Nos Queda Es El Tiempo Que Nos Queda Es Corto El Fin Viene Sobre Los Cuatro Extremos De La Tierra Ya En El Mundo No Hay Paz El Mundo Vive En Alboroto El Mundo Entra En Confusión La Gente No Sabe Que Hacer Dígame Que País Está En Paz Nadie Todos Los Países Están En Problemas Todos Los Países Sus Gobernantes Están En Problemas No Saben Que Hacer Necesitan Que Alguien Venga Y Le De La Paz Pero Quien Los Va A La Paz Si No Buscan A Dios Aleluya Quien Vive Nadie Te Puede Dar Paz Si Usted No Busca A Dios Aleluya A Ver Lea Una Cosa He Demandado A Jehová Y Esta Buscaré Que Esté Yo En La Casa De Jehová Todos Los Días De Mi Vida Para Contemplar La Hermosura De Jehová Y Para Inquirir En Su Templo Han Escuchado Si David Siervo Dios Dice Una Cosa He Demandado A Jehová Esta Buscaré Que Buscaba David Que Buscaba David Estar En La Casa Dios Todos Los Días De Su De Su Vida Él Amaba Dios Me Entienden Aleluya Él Estaba Buscando A Dios De Corazón Y Quería Estar En La Casa Dios Todos Los Días Su Vida Para Contemplar Su Hermosura Porque Él Me Librará Del Día Malo La Gente Es Atrapada Por El Mal Porque No Busca Dios No Viene A La Iglesia Hombre Y Mujer Que No Congrega Gloria Jesús En Cualquier Momento Va Ser Atrapado Por El Mal Por Este Trate Congregar Ya Que Amive Y Véngase Temprano A Orar Me Está Escuchando Entonces El Señor Dice Su Palabra Buscar A Jehová Mientras Pueda Ser Alliado Y Llamarlo En Tanto Que Él Está Cercano Porque Dice Así Porque Va Haber Días Donde La Gente Va Querer Buscar A Dios Ya No Va Poder Y No Va Poder Porque Ya Se Acabó La Gracia Le Hago Recordar En 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 Tiempo Noé Noé Construyó El Arca Aproximadamente En Cien Años Cuando Terminó El Arca Dios Le dio Siete Días Para Entrar Todo El Que Quiere Ser Salvo Siete Días No Tuvieron Más Pero Pasa No Yo Acabo De Casar Me Otros Estaban En Fiesta Comiendo Y Bebiendo Que Voy A Ir Al Arca Este Noé Tiene Que Estar Loco Los Animales Entraron En Aquel Tiempo Los Animales Entraron De Par En Par Macho Y Hembra Las Aves Entraron Macho Y Hembra En El Arca Para Salvarse Mira Que Los Animales Son Más Inteligentes Que La Persona Aleluya ¿Quién Vive? Dios Lo hizo Más Inteligente Al Hombre Más Inteligente Que Los Animales Pero ¿Por qué Ha perdido El Entendimiento La Inteligencia? Por El Pecado Aleluya Los Animales Corriendo Usted No Piense Que Adán Fue A Buscarle Por Los Montes Aleluya A Los Animales No Los Animales Vinieron Corriendo Y Entraron En El Arca Para Refugiarse Noé No Se Fue A Buscarlo Y ¿Por qué? Porque Los Animales Se Entendieron Porque Según La Ciencia Dicen Que Los Animales Tienen Un Instinto Y Según Es Aquel Instinto Que Dios Daba A Los Animales Ellos Llegan A Entender Que Algo Malo Iba A Pasar Por Eso Corrieron Y Se Refugiaron En El Arca Y El Hombre Nada Nada Sin Entendimiento Se Acabó Los Siete Días Dios Vino Cerró La Puerta Del Arca Vino El Diluvio Ahí Rincien Cuando Veían Que La Lluvia Comenzó A Caer Y El Agua Comenzó A Llenarse Sobre La Tierra Noé Por Favor Ahora Si Creo Ábreme La Puerta Que Va A Abrir La Puerta Ya La Gracia Se Acabó Y Por Que No Entraste Cuando Te Invitaron Cuando Había Tiempo Por Soberbio Por Arrogante Aleluya Que A Mi Ve Porque Preferías Las Cosas Materiales Estabas Afanado En Las Cosas Este Mundo Y No Tenías Tiempo Para Buscar A Dios Ahora Sufre Tus Consecuencias Noé Aunque Haga Querido Abrirlas Ya No Podía Porque Cerró La Puerta Dios Aleluya 40 10 Y 40 Noches De Diluvio Tuvieron Que Soportar Y Todos Perecieron Con Todo Animales Solamente Se Salvaron Los Que Entraron En El Arca De Noé Que Amive Y Cuántos Se Salvaron Ocho Personas Imagínate Y Cuánto De Gente Usted Cree Que Estaba Lleana La Tierra Si Como Ahora Estaba Llena La Tierra De Gente Aleluya Ahora También Imagínate Aquí En Cajamarca Nomás Somos Más De Un Millón De Personas De Ese Millón De Habitantes Mira Cuántos De Gente Y Dónde Está La Gente La Mayor En Sus Trabajos Otros Están Haciendo Turismo Paseando Con La Enamorada Con El Enamorado Otro Están Celebrando Fiestas De Cumpleaños Invita A la Iglesia No Yo No Tengo Tiempo Para Eso Ahí A la Iglesia Se van Los Ociosos Los Que No Tienen Hacer Nada Aleluya Ojalá Digas Todo El Tiempo Así Aleluya ¿Quién Vive El Día Que Desaparecemos Y Nos Vamos Al Cielo También Dígas A Lo Mismo A Esos Ociosos Ya Se Fueron También También Vas A Decir Ahí No Van A Decir ¿Por qué No Obedecir? Van A Decir Tenían Razón Tenían Razón Los Evangélicos Estos Pentecostales Tenían Toda La Razón No Entendío Y Ahora ¿Qué Hago? ¿Qué Vas A Hacer? Y Ahora ¿Qué Me Espera? La Condenación Aleluya Pero Usted Que Está Aquí Sálvese Sálvese Acepte A Cristo Como Su Salvador Prepárese Bautícese Que la Venida Señor Está Las Puertas Pronto Pronto Vamos A Anunciar Un Próximo Bautismo Escuche Bien Usted Que Creen En Señor Interésese Por Su Bautismo Preocúpese Por Su Bautismo El Señor Dice El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Dios Lo Bendigo Póngase De Pío Aleluya Levante Su Mano Para Cristo Dios Conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Bendito Dios Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Ten Misericordia Tenga Piedad Dios Mío Ayúdame Bendito Dios A hacer Tu Voluntad Ayúdame Señor A buscarte Todo mi Corazón Con toda Mi Fuerza Mi Almo Mi Espíritu Tu Palabra No Regrese Vacía Confirma La Bendición Confirma La Bendición Gloria Gloria Dios Manda Fuego Manda Poder Quémalo Al Diablo Quémalo Demón Quémala Brujería Salga Diablo Sade Vodio Sápito Valido En el Nombre De Señor Jesús Amén Todos Dían Amén Señor Jesús Dían Gloria a Dios Aleluya Que el Señor lo bendiga ¿Entendieron algo de la Palabra de Dios o no? ¿Pero entendieron? ¿Sí? Hay gente que no entiende a veces yo le hablo le hablo y no entiende nada y la palabra Dios como no lo voy a entender si está tan clara ojalá usted ha entendido yo quiero hacer una oración especial por usted para que Dios le perdone sus pecados pero para que Dios le perdone sus pecados usted tiene que darle la oportunidad a Dios usted tiene que pedirlo usted tiene que abrir su boca y decirle Señor perdona mis pecados perdona mis ofensas y yo quiero orar por usted intercedir por usted para que usted se acerque a Dios acá en la Biblia dice el que viene a mí yo no los echo fuera porque Dios es amor usted viene a Dios yo le recibe con los brazos abiertos haiga lo que haya hecho y Dios no mira tu pecado sino Dios mira tu humillación pero usted tiene que venir en una oportunidad en Chota hace años atrás había una hermana miembra de la iglesia no sé si estará vivo y habrá partido con el Señor ella iba a congregar todos los domingos a la iglesia a Bamba Marca ya vivía por unos cerros por la altura entonces ella iba todos los domingos a la iglesia Bamba Marca caminaba como cinco o seis horas creo y siempre pasaba por lado de la casa de su hermana que era católica y cuando la vía lo invitaba hermana vamos a la iglesia yo voy a la iglesia Bamba Marca hermana vamos a la iglesia cada vez que lo vía lo invitaba estaba bien usted también haga lo mismo pero esta católica le respondió a su hermana le dijo no hermana carrera carrera estás a la iglesia donde te hace la ociosidad imagínate no dijo yo no tengo tiempo para estar carrera a la iglesia yo trabajo tengo que ver mi marido mis hijos tú como no tienes que hacer carrera carrera a la iglesia aleluya mujer que no tiene cuidado con su boca todo como estaba tranquilo no le importaba nada desde ahí la hermana nunca más lo invitó a la iglesia para qué ya pasó un cuanto tiempo no sé cuánto tiempo pasó esta católica se enfermó le entró un dolor en la cabeza al principio no era tanto y ella pensaba ya se quitará ya se quitará pero conforme avanzó el tiempo el dolor se iba complicando y llegó hasta un día que ya no pudo soportarle que se cayó al piso con dolor de cabeza esa hora su esposo agarró por ahí a sus amigos que le hagan una carrera en la camioneta y lo llevaron de emergencia al hospital el hospital lo hacieron análisis lo sacaron placas radiografías de la cabeza no sé qué más la sacaron y salió que tenía un tumor canceroso en el cerebro aleluya pero dicen que el dolor era terrible la mujer gritaba llenaba todo el hospital y la mujer gritaba sálveme ayúdeme pero que el cáncer ya no tiene cura por la ciencia médica el doctor sacó los anales que tenía un tumor en el cerebro un tumor canceroso y que estaba a punto de reventar ya no podían hacer nada en otras palabras que le quedaban horas para que muera lo hacieron saber a la mujer que ya no tenía cura ahí se acordó por favor tráigalo al pastor de la iglesia la cosecha que quiero que me oren no me dejen que me muera se da cuenta ahí rincién y como cuando antes te invitaba tu hermana hablabas mal te decía la ociosidad y ahora que estás al borde de la muerte ahora rincién quieres no que triste lo envió a sus hijos sus hijos inmediatamente fueron a la iglesia conversaron conmigo y yo esa hora agarré una moto lineal y me fui rumbo al hospital cuando llegué a mí me dio pena porque la mujer estaba como loca gritando al hospital las enfermeras lo agarraban de las manos de los pies y ahí como a un animal tenían que prensarlo ahí porque si no ella estaba como loca y su hijo le dice mamá le dice acate el pastor él te va a hora para que te sanes la mujer tomó fuerza y se levantó de la cama y se agarró en mi brazo y lloraba y sabes que me decía pastor sálvame sálvame yo siento que me estoy quemando en fuego yo siento que mi cuerpo está en un fuego y lloraba y me decía sálvame pastor y si no te salva Dios el pastor no puede salvarte me está entendiendo si no te salva Dios como te va a salvar el pastor pastor no salva nadie el que te salva es Jesucristo cuando usted se arrepiente y hace la voluntad de Dios por ahí ese que ha estado mirando pornografía en el celular también viene llorando diácono perdóneme yo no te voy a salvar me entienden o piensas que yo te voy a salvar yo no te voy a salvar que te va a salvar es Dios usted tiene que cuidarse de Dios yo para que estés tranquilo usted puede decir ya no hay problema entonces le oré le oré cuando yo le oro desaparecieron todas las dolencias de su cuerpo se quedó tranquilito como se quedó durmiendo como a la cuenta que se desmayó ya se quedó tranquilo regresé dejándole ahí acostado de su cama yo que llegué a la iglesia sus hijos mi tras vuelta que otra vez ella gritaba tráigalo al pastor me muero que me salve porque ella veía candela que se estaba quemando después otra vez me fui pero antes que llegue al hospital ya se murió ya o sea que muy tarde muy tarde ya para ella se le acabó la la oportunidad ella tuvo tiempo años tuvo para que se arrepienta pero en vez de arrepentirse se burlaba quiso arrepentirse la última hora cuando ya la cuenta su alma estaba cayendo en el infierno ella veía que su alma estaba cayendo en el infierno por eso decía sálvame pero que cuando ya se le acaba ya no se puede hacer nada me entiendes gloria al señor ahora es el día de tu salvación cuantos quieren arrepentirse levante su mano levante su mano tú el que quiere entregar su vida a jesús aleluya levante su mano todos que quiere reconciers di junto conmigo señor jesús ten misericordia perdóname mis pecados mis ofensas mis rebeliones lávame señor mi cuerpo mi alma mi espíritu yo reconozco que he pecado contra ti hay hecho lo malo delante de tus ojos me he corrompido pero en esta hora de todo mi corazón te pido señor perdóname lávame con tu sangre que derramaste en la cruz lávame de mi maldad esparce agua limpia sobre mi ser y límpiame de mis inundicias confirma señor en el nombre de jesús escribe mi nombre en el libro de la vida gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de dios amén dele un aplauso contento al señor jesús aleluya